Consejeros al Capitán nuevamente para contarle que hoy ha iniciado nuestro descenso a la ciudad de Puerto Monttegual y cuando no está arriba dentro de los próximos 23 minutos nos encuentran con un cielo cubierto y una temperatura de 10 grados del segundo evento inconveniente, pero... por su atención y cobran por su atención y cobran Camilo 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 La Vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video